La reinvención, al igual que la cultura empresarial y el estar cerca de los clientes, son claves para poder innovar. La sociedad a día de hoy se mueve muy rápido y las empresas tienen que saber leer cómo pueden impactar en esas nuevas demandas de los clientes. No cabe duda que los departamentos de la innovación de todas las empresas, además de apoyarse en tecnología, también tienen que estar al día sobre nuevas metodologías para poder llevar a cabo esa demanda que está necesitada a la sociedad. 5G es una tecnología habilitadora de otras tecnologías que a día de hoy ya son emergentes, como la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada, el Edge Computing, la computación en la nube. A mí me gusta decir que 5G lo que tiene mal puesto es el nombre porque realmente en cuanto a otras tecnologías es como 10 pasos. Debería haberse llamado como 10G. Va a cambiar nuevos modelos de negocios, va a construir sobre áreas, por ejemplo, del sector industrial, donde se va a poder sensorizar de forma mucho más fácil qué está pasando en una fábrica y poder tomar medidas proactivas para reducir los tiempos de mantenimiento. En el ámbito de la educación, con la realidad aumentada, poder crear entornos prácticos, por ejemplo, en la formación profesional, donde se necesita conocer y practicar con entornos industriales y en el ámbito, por ejemplo, de la movilidad, el poder contar con el coche conectado. Al final todo esto va a generar una gran cantidad de datos, con lo cual la capa analítica de EBITATA también va a ser importante para conocer esos usos que se están haciendo. Al final 5G también es cierto que las empresas que se van a poder aprovechar de ellas son las que ya están pilotando sobre estas tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!